Hola, hola, ¿cómo están? Ella se notaba triste, se notaba ansiosa, incluso nos dimos cuenta que tiene también una adicción a sustancias, entre esa sustancia es el cigarro, ignoro si algo más, pero la vimos muy dolida. Ella misma expresó que su abuela, Talina Fernández, la había corrido de su casa y gritó así, gritó a los cuatro vientos y le pedía a sus seguidores que por favor fueran a las redes sociales de Ana Bárbara y le dijeran que por favor llamara Paula y que se la llevara a vivir con ella. A Estados Unidos, a Los Ángeles. Y decía, por favor, díganle a Ana Bárbara para ver si ya me voy a vivir con ella. En fin, se notaba que la chava no la estaba pasando bien. Es una mujer ya mayor de edad, tiene 18 años, acaba de terminar la prepa. La vimos sola, triste. ¿Por qué la corrió Talina Fernández de su casa? ¿Dónde está el padre, el pirru, quien se casó con Ana Bárbara después de la muerte de Mariana Levy? Fueron algunas de las preguntas que ustedes me hacían este fin de semana a través de mi canal de YouTube aquí en Multimedia 7 y también mis nuevos canales Angélica Palacios Real y Suéltalo Aquí. El tema es que de manera oficial esperamos que el día de hoy, ya en un ratito en su programa Sale el Sol, la señora Talina Fernández, comparta y diga qué fue lo que pasó con su nieta, qué fue lo que en realidad vivió con ella. Muchas personas decían, oye, pero esa mujer debería de trabajar también. Es una jovencita que al igual que varios jóvenes deberían de ser emprendedores, deberían de buscarse un trabajo, de apoyar a su abuela. En fin, muchos, muchos comentarios llegaron aquí a mi canal. Sin embargo, de forma extraoficial les quiero compartir que hay un rumor y que espero la señora Talina Fernández el día de hoy aclare si esto es real o no, el motivo por el cual termina la relación con su nieta y la termina, bueno, la despide de su casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se filtra que la señora Talina Fernández, pues usted ya la ve, es muy trabajadora y ella es una mujer de la tercera edad. Pues Paula le comentaba que quería irse a Acapulco con unos amigos, pero en medio de la pandemia, pues la señora Talina le dijo, ¿Cómo, mija, no te vas a ir? Pues es que está el contagiadero y cualquiera de nosotros se puede contagiar y no quiero que vengas aquí a la casa y que de alguna manera, pues, me contagies y te contagies. Tenemos que cuidarnos, mamita chula, que así le dijo doña Talina a Paula. Paula no hizo caso. Ella dijo, yo me voy. Y pareciera que este fue el motivo por el cual Talina Fernández le dijo, bueno, pues entonces si te vas, adiós. Eso se los comparto de forma extraoficial. El día de hoy, pues es una bomba esto que estalla en redes sociales, en información. Esperamos que la señora Talina comparta y diga su verdad. Aunque Paula, pues ella también dará su versión. Y el día de ayer en su cuenta de Instagram, pues agradeció a toda la gente porque mucha gente se preocupó por ella, por su salud. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te comportas así? Y pone lo siguiente. La empatía nos volverá invencibles. Gracias a toda la gente hermosa que me mandó tanta luz. Así es el mensaje que ella postea. Y pone una foto. Ella está hermosa, es muy linda. Usted ya la conoce. Se parece muchísimo a su mamá, a Mariana Levy. Y usted se preguntará qué pasó con el pirro, con su papá. Pues todo indica que la señora Talina se hizo cargo de Paula, de María, a raíz de la muerte de su hija, Mariana Levy. Y el señor Pirro, el padre, pues él renunció a la custodia de sus hijos. Esto que implica que entonces quedaron al resguardo de la señora Talina. Y Ana Bárbara, siendo la pareja en ese momento del pirro, pues ella amorosa, cariñosa, ya saben que ella, pues al no ser la madre biológica, pero era una mujer que los protegía. La misma Talina en su momento dijo, gracias Ana Bárbara, por todo el amor que le das a mis nietos. Gracias, Ana Bárbara, por los cuidados que le das a mis nietos. Pese a que no son tus hijos biológicos, le das trato como propios. Y eso te lo agradezco desde el corazón. Así lo decía doña Talina Fernández en una entrevista que dio hace años para Televisa. Y yo cubrí justo ese momento de la partida de Mariana Levy, del dolor de la señora Talina. Talina Fernández me parece una señora campeona que a su edad tiene energía, que va a trabajar todas las mañanas a sal y el sol, que está todo el tiempo pensando qué hacer, cómo renovarse, cómo emprender, cómo verse útil, sentirse útil. Y el tema es que a Talina no le ha ido bien con sus nietas. María, usted la recuerda, la hija mayor de su hija, Mariana Levy, pues también le dijo adiós, abuela, porque habían comentado, incluso en el programa Sale el Sol, que habían tenido sus diferencias. Pero María le agradeció su cariño, dijo es una madre para mí, la abrazó, ya no viven juntas, pero la joven le expresó a nivel nacional que la quería y le agradecía todo su cariño, sus atenciones, porque al final pues era su madre también, Talina. Y la toma como tal. Ahora es Paula, Paula que se nota que está triste, que no le está pasando bien. También mucha gente me escribió y me dijo, pues este es el reflejo de la falta de amor, de atención y de cariño que tiene un joven. Otras personas decían, bueno, pues es que Talina ya es una persona adulta, cómo va a estar al pendiente de un adolescente que es irreverente, que es latosa. Pregúntenle por qué la corrió, pregúntenle que no fue seguramente de gratis. Bueno, pues arrancamos la semana con esta información y con esta noticia. Espero en un momento más la señora Talina, a través del programa Sale el Sol, de su versión y comparta qué fue lo que pasó en realidad con su nieta. Ojalá que Paula, así como María, como los hijos de Mariana Levy, se encuentren bien, porque siempre es importante el cariño, el amor de un padre, de una madre, de un abuelo, de la familia. Ojalá que esta Navidad sea feliz para ellos. Y vamos a ver qué es lo que dice doña Talina Fernández, porque ella es clarita, ella no tiene filtro y ella también suelta las cosas y lo dice como es. Yo sé que quiere a sus nietos, pero también sé que la señora tiene carácter. Entonces, si los nietos no quieren irse por la derecha, o vaya usted a saber qué discusión tuvieron, pues obvio va a dar su versión Talina. Y obvio también Paula, pues ya sabe que a través de redes sociales mucha gente la seguimos para estar al pendiente de qué fue lo que pasó, qué es lo que en realidad quiere compartir. Hoy se hace público este distanciamiento, hoy se hace público ya que la señora Talina la corrió de su casa. Vamos a ver qué pasó, en realidad la corrió o ella se fue. ¿Cuál fue la discusión? ¿Cuál es el verdadero problema entre ambas? ¿Qué es lo que dice el pirru? ¿Por qué no se ha aparecido? ¿Dónde está? Bueno, esas son las incógnitas, esas son las preguntas que quedan al aire. Pues vamos a estar al pendiente ahorita ya que inicie el matutino y yo estaré en contacto con ustedes para darles el reporte oportuno sobre esta y otra información del mundo del espectáculo. Les agradezco muchísimo que me den su tiempo y su preferencia aquí a Multimedia 7, que se suscriban a mi canal y gracias de verdad a todos los que me han hecho favor de sumarse a mis nuevos canales, a Suéltalo Aquí y a Angélica Palacios Real. Les mando un beso y yo sigo reportando más información de espectáculos en otro video. Adiós, gracias.